Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, donde tus sueños gastronómicos del mar se hacen realidad. Hubo un tiempo en mi vida, el tiempo que ya pasó, que todos y todas me querían besar, todo ese anterior. No podía más, no podía más, todo el día me querían besar. La verdad es que tenía dos meses y ya no me acuerdo, pero eso sucedió. Vamos a ver lo que hay, porque es que esto es una pescadería. Hoy tenemos un acontecimiento, hoy es un día especial, ¿por qué? Porque el marisco más importante para Galicia abre hoy su veda, o sea, su venta. La abrió ayer, pescaron y hoy se vendió. Mirad, qué pedazo de centollas nos han traído nuestros queridos y aguerridos marineros. Luego tenemos una nécora enorme. Esta la he puesto a refrescar un poquito, os he puesto tres para que les veáis, pero tenemos una caja entera, la tenemos en el agua a refrescar. Y mirad, está el agua turbia, no se ve en pimienta, no se ve, pero bueno, está lleno de centollas, ¿eh? Tenemos calamar de la vaquita, pota, pescadilla fina, rapante ración, lenguaditos, caretas de rape, rape entero negro, salmón al corte ya, tenemos calamarcito de la ría, salmonete de roca, mirad, qué espectáculo, choquito de redondela, qué más, qué más, qué más, qué más. Tenemos corucho, rémol, rombo, unos buenos sargos, una ración grande, una breca que ya está bien para el horno, ¿eh? Brecas un poquito más pequeñas, rodaballo grande, un buen sargote para el horno, lubinas del kilo. Abadejo, pieza de 4 kilos, se vende entera, o al corte, mirad, qué manto, qué librea. Tenemos palometa roja, macho, mirad qué color más bonito, qué intenso. Lubinas de ración, ala de raya ya pelada, la acabamos de pelar ahora, doraditas, una ración y media, quizás dos raciones, merducitas, de kilo y medio a dos kilos, merruza de 800 gramos, picudas, corvina salvaje, pescad aquí en la ría, ¿eh? Mirad, corvina, qué espectáculo, berberecho gordo, almeja babosa y almeja blanca. Bueno, y nos queda el mejillón, nos queda el mejillón y solo me queda una cosa que deciros, que esta gente se va...